Crear perfiles médicos para regular la práctica médica sería perjudicial para la atención médica de los costalvicenses, según lo asegura la Asociación de Médicos y Cirujanos, debido a que esto limitaría el accionar de los médicos generales. Estos perfiles que ha establecido el Colegio de Médicos y Cirujanos son completamente ilegales, pueden ser considerados ilegales, no se ajustan a la ley orgánica del Colegio de Médicos, su actuación de la Junta de Gobierno es completamente separada de lo que establece esta ley, y por supuesto que estas decisiones podrían afectar gravemente la caja costalvicense del Seguro Social. El doctor Jiménez considera que las listas de espera de la caja incluso podrían incrementar si los perfiles se aprueban y se limitaría la capacitación a médicos. Por ejemplo, la caja debe enviar a un grupo de colegas a prepararse en ultrasonografía médica a México y el Colegio de México les dijo que no porque eso era de los radiólogos, o sea, ya no te están limitando solamente a ejercer, te están limitando a aprender también, eso es inaudito. Por su parte, el Colegio de Médicos dijo que es mentira que las listas de espera se vean afectadas por este tipo de regulaciones. Mentiras que van a causar colapso de la caja, que los médicos no van a poder atender evais, ni clínicas, ni servicios de emergencias, absolutamente, eso sería ilógico, no tiene razón de ser. Creo que esta campaña obedece fundamentalmente a un interés espurio y mezquino de un grupo de gente que quiere mantener la tragedia que está sucediendo en relación a problemas y tratamientos, entre comillas, estéticos. El doctor Castillo, presidente del Colegio de Médicos, considera que el perfil médico es una necesidad para acabar con la mala praxis y el ejercicio ilegal de la medicina. Gracias.